hey qué tal compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de league of legends en esta ocasión vamos a jugar este gran título y pues vamos a ir a clasificatoria madre mía mi mejor campeón aquí es la zona que tengo maestría 7 y creo que me va a ir espectacular el que me molesta sabes cuáles son los soportes que jala me incomoda me incomodan un montón entonces vamos a eliminarlos por ejemplo uno es el 3 no sé si el 3 está ahorita como meta pero se lo vaneo no me gusta el 3 porque jala y mi sonita está o al menos es muy frágil bueno vamos a dejar un poquito el volumen que está a tope de sirope y vamos a ir con la zona que es mi mejor jugador no sé qué es lo que vaya a pasar hace mucho tiempo que no juego league of legends pero pues me ha animado es cuando clasificatorias de notados pero hoy día vamos a saco paco con estas clasificatorias que alguna manera es entretenido aunque aunque te lleva algo que he visto los últimos vídeos y he visto los últimos gameplays y qué es lo que sucede que te las gitea muy rápidas que te matan de un hit no sé qué está pasando con los benditos ítems de league of legends pero es que te matan de un bendito click de un bendito de una bendita habilidad es una locura pero voy a fijar a la zona bueno incluso tengo skins este es la skin navideña este la skin arcane super bonitas e incluso tengo este skin que se ve mucho más bonita pero como que no tiene ese efecto especial de del ataque y todo esto entonces vamos a ir con la zona arcane que se ve mucho más bonita y mucho más chulita que me gustaría tener esta zona brutal mira es que qué genial pero por lo pronto solamente tengo esta sonita de aquí vamos a ir con las maestrías de vago que serían esas de aquí no sé si están bien más bien el juego con éxas y incluso me podría poner flexible armadura yo lo juego así podría ir full soporte pero me he dado cuenta que cuando juegas zona soporte es muy frágil no cura tanto tampoco ataca tanto y aparte creo que la zona es una de las campeonas más nerviadas del juego pero a la que la cambie incluso porque estoy utilizando esto esto y ignición para destruir los enemigos o no y teléfono para llegar al toque al a la pelea entonces vamos a ello listo ya vamos a empezar con la partida porque nos estamos enfrentando a un mundo a un abumu a un eco a un jinx creo que el jinx está súper top con la serie arcane así que creo que está bien y una lulito y vamos a ir a saco paco lo primero que me saco es muy sencillo esto aquí y luego la gota del poder ilimitado que es esta aquí madre mía no la saqué no la saqué en fin no importa vamos para abajo y saco estabilidad de aquí para generar más orito con esto así simple y sencillo compañeros vamos a ir hacia adelante tuti 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 y no sé por qué vengo aquí que en dota 2 hay una runita aquí de orito pero no sé por qué vengo aquí madre mía en fin creo que tenemos que defender el red de acá adónde está yendo el tantísimo ahí está hoy por qué se fue ah ya la agarraron ya la agarraron llegaré no ya la agarraron no 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 se murió bendito sacaré maestría vamos para abajo jajaja que ridículo ah van a ir a pelear van a pelear o qué van a hacer háblenpe hijos de su madre no 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 vamos para abajo vamos para abajo dice para allá arriba help help para allá arriba y qué por qué se fue para arriba no entiendo el tontísimo ataca acá pues obviamente obviamente ataca compañero ya está ves eso hace rato era pero hemos entregado la vida en vano de la funciona esta jugadora de aquí que son de la web buenísima sólo maestría el primero debía ir a no sé por qué y de abajo el tontísimo a dónde se está yendo para quiero ver cuánto tiene de rango de habilidad listo bueno horito horito del bueno mira por acá está el cochinito horito horito del bueno hoy pues tu madre que rico e incluso sabes lo que voy a hacer voy por aquí atrás y dejo mi guarda por aquí perfecto y voy juntando horito suave suavecito rápido de rapidito incluso que hay que rico horito a veces poniendo y si pisi misi la tira y tita todo el titi ven acércate muy bonito de bueno hoy que rico ya está perfecto creo que voy a aumentar un poquitín un pelín el audio para que pueda escuchar también el sonidito hermoso del league of legends vamos así con cuidado con cuidadito con cuidadito tampoco hay que emocionarnos doctor mundo teletransportación ya ah hijo de tu madre tiriti titititititi esta toma todo, mi poder ya está pasa nada, no pasa nada todo por el oro uy, casi me da otra vez horito ay, que rico un tema curita para ti que me estoy acabando el bendito maná que debería ya regresar a la base y comprarme la gotita y ya ir stackeándola de una vez Voy a regresar, stackeo la gotita Y volvemos Incluso creo que voy a Voy a utilizar un teleport Para no perder la experiencia Ah, madre mía, con los gameplays Mira, mira, ratoncito Ratoncito, ratoncito, ratoncito Está ahí Ratoncito, está ahí ratoncito Aquí está, mira mis cosas Ay, ay, ay Ay, qué rico, bonito Y lo que debería hacer, sabes Es maxear la Q Porque yo muchas veces maxeo la W Para curar al compañero Y mi cura no es tan fuerte Mucho mejor es mi ataque, creo yo Uy, a los dos Qué rico Uy Incluso voy a dejar un huercito por aquí Por si viene un ratoncito A molestar, ya está, perfecto Y Me acerco, uy, qué rico A la otra, a la otra, a la otra No tengo, no tengo, no tengo Uf, es que casi se muere Casi se muere ¿Qué haces tú atacándome? Hijo de tú Toma Todo para ti Easy peasy Uy, uy, uy Que me muero, que me muero, que me muero Y ya está Ah, que está muriendo arriba Ala, el mundo va a estar rotísimo Uf, no pasa nada Ala, miércoles El mundo está rotísimo Qué bendita colera Se ha matado a los dos Vamos, tres, cuatro Este patada aquí está haciendo slow push Brutal Ah, me dio Slow push Madre mía Con la terminología brutal Buena Vamos por aquí No pasa nada Súper tranquilín Por aquí Uy, 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 el set No lo vi al set No lo vi al set Se murió Se murió Buenísimo Uy, murieron los dos Es que el set es el bendito amo Muy buena Muy buena Y es más Yo me voy a ir a la base Para comprarme una botita Y un guarcito Para que siga farmeando Ese héroe Ay, mía Ese héroe Y se acuesto aquí Perfecto Y me voy para aquí Ah, mira Estos son los nuevos dragones Hext Hext ¿Verdad? Hext Vamos a ver ¿Qué da este dragón, ah? Que no me lo sé Que realmente hace tiempo No juego, compañero Hace tiempísimo Uy, mira Qué bonito Uy, qué guapo Vamos para abajo Ya está Sacaré maestría Para que me aumente El poder Ah, perfecto No hay nada por aquí Ah, mira El amumu El amumu Está ahí arribita El amumito Está ahí arribita Este será bueno Porque la gente Quiere agarrarlo ¿Ah, eh? Pero yo necesito Subir esto de aquí Necesito subir esto de aquí Para tener guarcitos Uf, casito Uy, pa' ti Ay, qué rico Ya está Así poquito a poquito Suave, suavecito Mira, a mí me falta Muy poquito Para conseguir mi oro Para conseguir mi oro Digo para un Uf, casito Lo agarro Cha, máquina No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo controlado Ay, toma pa' ti Ay, qué rico Me falta un poquito más Ay, que ya pasé a los 500 ¿Qué pasó? El objeto El objeto Otorgador o reducido De súbditos Si matas una cantidad Excesiva de ellos Ah Eso pasa Para que no Farme el support ¿Verdad? Ah, mira Y evolucionó Ah, perfecto Y ahora está Este aquí Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pasa nada Pasa nada Ya está Uf, que utiliza su escudo Muy bien, eh ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir para aquí Dejo el guardcito Y Ya está Y me voy ¡Ah! ¡No! ¡Ay, me agarró! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué falso! ¡Listo! Ya nací nuevamente ¡Ay, qué cólera! Vamos para abajo Vamos para abajo Mira, me quedan 5 segundos Para el TP Vamos para abajo Para ayudar a la Tengo que Tengo que subir este Este skill de aquí Estoy tonteando realmente Vamos para abajo ¡Rapidísimo! Ese bumbú también está fuerte ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Yo llego, yo llego, yo llego Yo llego, yo llego ¡Al otro, al otro, al otro! ¡Aseguró la kill! ¡Ah! ¡No aseguré nada! ¡Ja, ja, ja! Ahí está No aseguré Ni chompiras Voy a poner esto Aquí Perfecto ¡Ah, madre mía! ¿Qué haces? ¡Dáselo al set! ¡Hijo de tu madre! ¡Toma, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Se había demorado mucho! ¡Se había demorado muchísimo! ¡Ay, ay! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Vete, vete, vete, vete! Casi me muero solo ¡Mira, mira, mira! ¡Cuánto para farmear! ¡Mira cuánto para farmear! ¡Ay, qué rico! ¡Farmea, farmea, 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 farmea! ¡Farmea, farmea, farmea, farmea! ¡Ah, su! ¡Buenísimo! ¡Mira, mira! ¡Dos mil de oro! ¡Perfecto! Y Yo voy a poner ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a poner un guarcito aquí ¡Ah, se fue el ratoncito! ¡Y otro guarcito aquí! ¡Perfecto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Ay, no, no, no! ¡Vienen todos! ¡Vienen todos! ¡Viene, vete, vete, vete! ¡Tengo destello! ¡Tengo destello! ¡Tengo destello! ¡Tengo destello! ¡Tengo destello! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Buena! Esquivadísima ¡Cuidado, cuidado, cuidado, ratón! ¡Casito nos agarra el cochino! ¡Uf, casito! Y ahí están todos Es que ni me puedo acercar Porque no tengo guarcito ¡Cuidado, cuidado, 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 ratón! ¡No, se van a agarrar al... ¡Ah, ya se lo mataron! ¡Era evidente! ¡Qué bendita cólera! Eh, que se vaya Acá hay un guarcito Voy a matar este guarcito de aquí ¡Ah, que debería ir a base, ¿no? Para recuperar mis guarcitos Voy a ir a base, mejor Hasta que estos bajen Voy a ir a base rapidísimo Y ya me debería comprar ítems, ¿no? Que estoy aquí tonteando ¿No? Comprar esta... Ah, no, no puedo Tengo que ir a la base Ahí está, ya está, perfecto Madre mía, pedazo de tontino ¡Vamos para allá! ¡Cuidado! Ah, que debería utilizar el TP Para ayudar a mis amigos, ¿verdad? ¡Ah, no! Que ya lo agarraron ¿Podré llegar? Ah, ya se murió Ah, Mumu con vida No, no, no Voy a ir para arriba Voy para arriba Voy para arriba Oye, ¿no puedo tepear? ¿Por qué no puedo tepear? Voy para arriba Voy para arriba Porque va a llegar a los Mumu Voy para arriba Porque va a llegar a los Mumu Ya lo sé Ya lo vuelo Ya lo vuelo ¡Va, va! ¿Ves? ¡No! Ya lo agarraron Lo agarraron al tontísimo Cuidado, 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 cuidado ¡No! ¡Tenía un tiro! ¡Lo utilicé! ¡No! ¡Me había olvidado! ¡Qué tontísimo! ¡No puede ser! ¡Qué falso! ¡No! 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 ¡Vete, vete, vete, vete! Si el Amumu ya se fue ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ay! ¡Qué cólera! ¡Qué bendita cólera! ¡Ahí la recontrafregué! ¡Oh! ¡Ay, qué cólera! Pero no importa, no importa Los errores Sirven para aprender Vamos para abajo Vamos a ayudar a la... ¡No! ¡Se muere! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Uy! Buenísimo, buenísimo Voy a sacar esto de aquí Porque si no Lo voy a fregar aún más ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡No! ¡Se muere! ¡No! ¡Ah! Ah, se murió ¡Tira ulti, ulti, ulti! ¡Yo llego, yo llego, yo llego! No, puede ser Se nos escapan las kills Se nos escapan las kills Buena, buenaza El set es un bendito challenger Un bendito challenger Es que te quedas loco Toma, placa Ah, creo que lo puse al revés Uy, el bendito Mumu Vamos a Destruir unas cuantas plaquitas Ya está, creo que esta torre se cae Ay, caramba, nos dio en el Sigue No, vamos, vamos Nos van a caer Ah, ya se rompió Ya se cancelaron las Las plaquitas Ya tengo para esto de aquí Sí, tengo, buenísima Vamos para la base Ah, caramba Me la fregué Uy, uy, vamos a ello Vamos a ello No No puede ser No Qué falso Es que no sé jugar esto Qué ha pasado con mis habilidades Es que yo era un oro Neto, neto Qué ha pasado con mis benditas habilidades Compañeros D R D D, R Y apreté R Y luego D Muy falso E incluso Creo que no debería irme a la base Ah, sumare Mira Ala, qué cólera Vamos para arriba Esto todavía se puede ganar Vamos para arriba Ya, hay que dejarnos tonteras Que yo estoy aquí hablando muchísimo Uy, buenísima Ah, la explotó ¿Ves? Eso está rotazo Eso está muy roto Cuidado, cuidado No puede, pero esquiva Esquívalo No puede ser No puede ser Pero alguien venga a ayudarme Ah, esquivadas Como le esquivo Ah Qué falso Oh No puede ser, compañeros Ya, nací Otra vez Vamos Vamos a pelear Con la bendita zona Vamos para allá Eso Mira, esto está delicado Esto está delicado Ah, mira Es que incluso te marcan los objetivos Como para que vayas Sí o sí A saco, paco No me meto tanto Porque voy a explotar Es que ya me lo vuelo Ya está Vamos para arriba Vamos para arriba Es el pata, lo juro Vamos para arriba Vámonos Para arribita Ay, no hice nada Me muero, me muero solo No Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Ahí está No me puedes matar Tontísimo Ah, mira Tengo Esto Este teleport nuevo ¿No? Uy, uy, uy Que se murieron todos Ah, su No se preocupe Yo carreo Yo carreo la bendita partida No se preocupe Que no pasa nada Todo está Fríamente Controlado Ya está Ya está Ya está Que aún se puede ganar Es que yo tengo fe De que aún se puede ganar esto No, ni te acerques al mundo Es que creo que me tengo que hacer Un soporte Uy, qué rico ¿Qué fue? Que tiene Bloqueo de hechizos Ese nuevo mundo Está rotísimo Vamos para arriba ¿A dónde vas tú? Ah, se fue ¿Y si es? No Vamos para abajo No pasa nada Te robo Voy a Regenerar a mi maná Mientras vemos Que compramos Que Ya no Ya no sé Qué comprar Esto realmente Es Muy Bueno Este ítem Me encanta Pero es que no me acuerdo Cómo era mi build Creo que voy a sacar La build Precisa y concisa Que era esto de aquí Y una botita De rapidez Es que no me equivoco Voy para allá Voy para aquí Lo curo Para que Se regenere Mucho más rápido Ahí viene el eco Ahí viene el eco Ahí viene el eco ¡Viene el eco! ¡Corre! ¡No! ¡Se te... ¡Ay! ¡Qué bendito asco! Ni te acerques ahí Ni te acerques ahí ¡Uy! Están todos Están todos los novios Vente, vente, vente Tú nomás Corre, corre, corre No me desespero ¡Oh, su madre! Mi primera clasificatoria Y nos pasa esto No puede ser ¡No, sed! Oye, este está rotazo Regenera vida Bloquea hechizos Baja un montón Creo que por Porcentaje de vida ¿Por qué hace un personaje Tan roto? ¿Por qué no hiciste ¿Qué vale yo? ¿Qué hiciste? Churelia ¿Cuál es Churelia? ¿Cuál es Churelia? Ah, esto es Churelia No, eso Eso no me vale Lo que me vale Es esta copa de aquí Si es que no me equivoco Esta copita es muy buena ¡Buenazo! Va para ahí arriba Es que yo necesito maná Yo necesito el maná Pero me dice que Otorga a los aliados Tres de velocidad Durante cuatro segundos Lo podemos hacer Lo podemos hacer Dice Churelia Lo podemos hacer Porque otro ítem Al afectar a los campeones Con ataques o habilidades En combate Restar la sentencia de habilidades Al aliado cercano Este Para que tengamos Más velocidad de movimiento Y pues podamos correr Mucho más rápido Creo que voy a sacar Ese ítem Como nos dicen Nuestros Estimados y queridísimos Compañeros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se está muriendo! ¡Vayan! ¡Oh, se murió! ¿Qué? ¿Se bloqueó el hechizo? ¡Pero metan algo! ¡No! ¡Qué asco con el nuevo mundo! ¡Está muy roto! ¡Muy roto! ¡Muy roto! Es que ¿Qué ítems tiene? Tiene elegida fuego solar Aparencia espiritual ¿Qué más tiene? Tiene cota de maya, creo ¡Ay! ¡Ah, mira! ¡Sí se murió al final! ¡Pero se llevó a tres! ¡Hizo una triple kill! ¡Oh! No pasa nada Aún podemos Ganar la partida Yo sé que sí ¡Corre, corre, corre! Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó la sonida ¡Ah, mira! Este ratón está aquí Aún se puede Aún se puede ganar ¡Ah, mira! Y acá abajo Nadie 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 ¡Hombre! Vamos para abajo ¡La, la, 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 la! Que no pasa nada ¡Ay, qué rico! ¡Me llegó la kill! ¡No, mátalo, pues! Si no lo mata Lo mató el otro ¡Buena! Muy buena Que también debería Dejarme de tonteras Voy a farmear Vamos para allá Dice Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Listo Vamos para allá ¡Ah, se lo mató! ¡Qué falso! No puede ser Estamos... Ya se murió Déjalo nomás ¡Por favor! ¡Estunéalo! ¡Qué asco! ¡Qué asco con ese personaje! ¿Por qué tiene tanto poder? Es que no me lo creo No puede tener tanto poder un mundo ¡Qué habilidades tiene! ¡Está rotísimo! ¡Por favor! ¡Riot! ¡Rayot! ¡Haz algo! No puede estar tan roto No le hacemos nada Me... Me... Me destroza de una manera muy... ¡Horrorosa! Amo Murrunrun Dice Mira ¡Es que lo sigue hasta la base! ¡Lo sigue hasta la base, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Lo sigue hasta la bendita base Y se sale como si nada Como si fuera su... Su base de aquí ¡Hombre! ¿Qué es esta tontera? Muy falso El League of Legends Ya no es lo que solía ser No puede estar tan roto un personaje Y va... Va atrás de mí ¡Ah, no, no, no! Ya está No pasa nada Todo esto... Controla Es que también nos estamos yendo Atrás del tanque, ¿no? Hay alguien detrás Hay alguien detrás Buenísimo Cuidado, cuidado, cuidado No te vayas tanto No te vayas tanto No te vayas tanto No te vayas tanto No se vayan tanto Porque... El hambre es... Creo que se han llevado El shutdown O no, mira, mira Alguien está Alguien... No, no, no Yo voy a recanar la mona El shutdown Que por cierto No estoy ganando mucho oro aquí Ya está Y voy a comprar este ítem Que está muy bueno O sea... ¡Madre mía! Enrique Reyes Muchas gracias por suscribirte Ese no debería aparecer Grabando este vídeo Pero... Lo voy a... Elivinar Vamos para allá No importa No pasa nada La 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 Mira, mira, mira Acá se van a pelear ¿Aún podemos ganar? ¡No! ¡Qué vergüenza! Es que la gente... La gente se va a enojar conmigo He gastado un bendito ulti ¡Venga! 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 No, no hay que ir tras el tanque No hay que ir tras el tanque Aunque el tanque parece ADC ¡Ay! ¡Tanto arco! ¡No! ¡Bendito estrellas! No apretó el botón ¡Ay, mira, mira! ¡Se mató! ¡Túlpete! ¡No se lo mató! ¡Qué bendito asco! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto es falsísimo! ¡Esto es muy falso! ¡Muy falso! Lo tengo que decir ¡Muy falso! ¡Oh! ¿Qué me voy a rendir? ¡Yo no me rindo jamás! ¡Ah! Creo que debo ir con mi otro mejor héroe Que es la Morgana Porque esto ya está Perdidísimo Mi primera clasificatoria, compañeros Pero bueno Esta ha sido la primera Y nos vemos en un pronto video O un pronto Clasificatoria Así que ¡Adiós! ¡Adiós!